A ver avísenme si ya me escuchan Si ya me veo de nuevo A ver No me debo de ver Ya, ok Dejen cargo todo el cagadero otra vez Tengo que generar un password Porque no tengo state Save state De donde iba Chale, ya se fue la mitad de la gente Ni pedo Ah, puta luz de cagada No has echado a perder todo Maldita sea Ok Ahora desde el comienzo No, voy a generar un password Cero viewers Muy bien Voy a buscar Megaman 5 Password generator Ya hasta Alex se fue Ya Alex se fue Ya Alex se fue Estar ya de cristal de AM Estar ya de cristal de AM De las letras Ok ya, y aquí ya lo tengo Recen para que no se vuelva a ir la luz Como si nada, nada pasó aquí muchachos Listo Entonces La ventaja de los passwords Y que existen generadores de password en línea Voy a hacer save state cada que pase un nivel Para que no se vuelva a ir la luz Voy a tener que andar poniendo password Pueden destruir el universo, sí, tanto que hasta el ex se fue. Puedes causar un caos en el universo. Puedes corporal o destruir el universo. Sí, se cayó, se me fue la luz Pero ya estamos de regreso muchachos Gracias a todos los que anduvieron esperando por acá Venga, gracias, señor Rich Mil, mil gracias Hoy grabamos Rayman Origins y Banjo-Tui Me tocó jugar a mí La siguiente semana le toca al Zeus Y luego al viejo Pues para Patreons debería salir entre el fin de semana, probablemente Sí, lo de los casquitos hijos es este exclusivo de este juego Espero que no lo volvieron a poner Este, va a jugar Pues creo que sí se va a aventar Mortal Kombat Ya ve que lo andaba Creo que lo andaba jugando el otro día en un stream No sé qué otro Andaba viendo qué otro iba a jugar Alex le toca de la semana que viene a la otra Creo que ya le va a entrar a cosas de Game Boy Porque ya tiene Consolizer Ya ven que anduve haciendo un stream de eso Andaba haciendo pruebas Quiere entrarle a cosas de Game Boy Pues ojalá se aviente Yo le digo que se aviente los Mega Man de Game Boy Están chidos Excepto el 2, es una mierda Todos los demás sí están chidos Si, 4 y 5 de Game Boy son muy buenos Yo tenía el 4, lo jugué mucho Digo, todos esos ya nos los aventamos en stream Y sí son muy buenos El 5 está chido porque trae jefes originales Y trae como a una nueva mascota también Aquí voy a hacer un save state solo por si se vuelve la pinche luz Que esperemos que no Los extreme de Game Boy Color Esos también los jugamos aquí Están bien raros estos juegos Son un experimento muy raro Así los jugamos Ya hemos jugado un chingo de cosas de Mega Man Qué pedo Ya no sé qué nos falta Pues nos faltan spin-offs Los Legends Esto cuenta como segunda vuelta Más o menos Porque creo que la primera vez que lo jugué Fue... Este juego en stream Fue con Lex Pero en una carrera Obviamente me hizo caca Va a salir un Resident Evil exclusivo de Switch Como por... Toma 2 Este es el Resident Evil 8 Pero en la nube Las pinches gallinas Yo al contrario Señor mundo Nintendo Ya quisiera yo tener su... Tener trabajo Y no estar sufriendo todos los meses de la renta No, créame que si yo tuviera un trabajo estable No tendría tanta chance de jugar juegos Probablemente no haría streams Agradezca que tiene trabajo Neta si tienen chamba Aparecen un chingo ese pedo Porque ahorita está imposible conseguir trabajo de algo Ah, mira una letra La secuela de Revelations 2 Eso lo tengo pendiente de jugar El Revelations 1 no me gusta Pero dicen que el dosio está chido Chocorrol tiene chamba y juega todo el día Dicen que en realidad lo único que hace es ver videos de YouTube No, pues yo hago streams sí porque me gusta hacerlos Pero pues también es lo que me ha ayudado a sobrevivir Ahora que no tengo chamba Pero si no fuera por eso Si no ganara dinero de hacer streams Probablemente ya no haría Lo haría muy de vez en cuando Vente a Oklahoma Y aquí te coloco en la compañía donde yo trabajo Ganando 13 dólares la hora A la verga Ya quisiera yo ganar eso Maldita pobreza Tiene un giratiempo Chocorrol en la parte de ventas De una compañía de cosas químicas O algo así Ah, odio este jefe, güey Ah, bueno, tengo muchas vidas Vendo mis DVDs Yo creo que de todos los DVDs que quiero regalar o vender Me van a dar a lo mucho unos mil pesos No sé qué hacer con tanta pinche película que ya ni quiero Que nos dé trabajo a todos El señor mundo Nintendo 45 dólares la hora Aunque no le guste Umbrella Corporation Vale, verga Está medio cabrón pegarle a este güey Porque el hitbox lo tiene en la jeta Nada más Todo lo demás no le sirve Chinga tu madre, trinecito de cagada Va a tener que vender sus videojuegos Yo estoy a nada de hacerlo, señor Luis Estoy pensando seriamente en vender unas cosas de NES que tengo Probablemente tenga que vender mi Bucky O'Hare Y mi Duckdale 2 Y mi Chippie Dale 2 Sábado osado A ver Este pinche poder Es que el peo es que se lo tienes que enterrar Estando pegado Me lleva la popita Madre Y para cancelar el pinche ataque Ya, la verga se murió No, pues ni pedo ¿Cuánto por el Bucky O'Hare? Pues no sé cuánto vale ahorita No tengo idea Pues si lo voy a tener que vender Tengo que vender Bucky, Duckdale 2 y Chippie Dale 2 Es eso, regresarme a provincia Y la neta no me quiero regresar a provincia Qué horror, cabrón Se lo tienes que enterrar estando pegado ¿Cuánto cuesta un Bucky O'Hare? Un Duckdale 2 y un Chippie Dale 2 Así en este momento Venga hacia Toluca ¿Está barata la renta en Toluca o qué? Todos menos Chippie Dale No, pues no crean Si me duele Si me duele venderlos Pero pues Cuando no hay lana No hay lana Eso me pasa Eso me pasa Por no seguir los consejos financieros De Rich Ramayres Rich Ramayres siempre nos lo dijo Tienen que invertir Tienen que invertir en proyectos Si no se van a quedar pobres Provincia a todo lo que no es Ciudad de México Más barata que en México Si no, pues eso que ni qué Menos de 3.000 pesos de renta Necesito Necesito, necesito Digo, no voy a encontrar trabajo en provincia Pero al menos no pagaré una renta excesiva Puedo trabajar en la tienda del ex Pero que me dé chamba a distancia Organizando su catálogo en línea Uy, ahí viene la lanchita La motito acuática más bien ¿Qué es el que me gusta? ¿Toluca es mejor que Ciudad de México? ¿Pero no hay nada ahí, o sí? ¿Qué hay en Toluca? ¿Qué tipo de empleos se pueden conseguir ahí? Aquí no puedes poner pausa Esto es una mamada. ¿Megaman es un antivirus o un robot? Es un robot antivirus. ¿Puedo vender chorizo? ¿Neta es lo único que hay en Toluca? ¿Chorizo? Oye, muchas gracias a... XRYSWRAGANAR Por el follow. Muchas gracias. Boki suelto anda en 180 dólares. Verga. 180 dólares. Pues sí, eso más o menos es lo que... Sí tenía planeado, como unos 4.000 pesos. Darle el Boki hogar. Sí, embarca ahí si nos dan un apoyo económico. Digo... Digo... Digo, ayuda a pagar algunas cosas. Pero pues como no somos parte del staff, no estamos full time ahí. Entonces, pues... Tampoco es que sea así como una cifra exorbitante, pues... Pero sí, sí ayuda. Es un ingreso adicional que sí aliviana, la neta. Estaba chido cuando... Cuando trabajaba en la tele. Cuando trabajaba en la tele, tenía 3 sueldos. Bueno, 4. Era Twitch. Era Twitch. Era Patreon. Era... Eh... Telev... Bueno... Beatme. Y era Barcade. No, ya me sentía... Ya me sentía... Ya me sentía realizado. Y este... Y sin pedos. No... Ya... Después todo se fue a la mierda. DuckTales 2... Suelto 271. Órale. Está más... Es más caro de lo que yo creía. Extraño salir a la tele. Sí, un poco. Digo, a mí el formato de tele no... No soy tan fan porque tienes el tiempo muy limitado, pero... Pero sacamos cosas chidas con lo que se pudo, pues. Pero... Pero creo que... Creo que fue una muy buena experiencia. Pero sí es extraño. Ya más pagaban bien. Ja, ja, ja. Y solo íbamos en... Solo íbamos, este... Una vez a la semana y dejábamos grabado todo. ¿En qué me gasté ese dinero? En pagar rentas... En pagar rentas, señor. En pagar rentas, servicios y demás. Y en ahorrar. ¿Qué le pasó a Atomics VG? No tengo idea. Yo tengo... Tiene 10 años que no trabajo ahí. Chipydale 2... Suelto 256 dólares. A ver, entonces, juntando esos tres... Serían 250... 500... Como 700 dólares por los tres. Muchas gracias a... Mamemimomum. Por el follow. Muchas, muchas gracias, de verdad. Por servicios básicos. Internet. Luz. Agua. Gas. Mantenimiento. Renta. Todos se van eso, Cam. Tengo visa. Tengo visa... Sí, sí tengo visa para viajar. A Estados Unidos sí tengo visa. Creo que me caduca en 2024. Sí, como 700 dólares por los tres, pues ya salgo, mire. También quiero ver qué hago con los pinches DVDs esos que tengo. Ya los quiero vender, mire. Tengo un chingo de DVDs que no sé qué hacer con ellos, mire. ¡La letra! Ahí está la letra. Me lleva el pito. ¿Compro Atomics con ese chip y de ahí? No, de hecho ya los lugares donde trabajé ya no... No los consumo ya. No consumo ni Atomics, no consumo Level Up y no consumo 1-0. ¿No tienes algún juego de Super Nintendo para vender? Super Nintendo como tal no. Tengo algunos de Famicom. Perdón, de Super Famicom, perdón. Cuando fui a Japón fui, este... Cuando todavía... Cuando todavía tenía trabajo y fui a Japón. De Luna de Miel compré mucho, mucho Super Famicom. Pero creo que Super Famicom no vale mucho. La revista de Atomic ya no existe, ¿no? Me voy a Oklahoma. El pedo es que estoy casado, oiga, no me puedo ir solo. No me puedo ir así nomás. Ojalá. Si estuviera... Si estuviera... Si estuviera soltero créame que sí me iba a la verga. Pero no es tan fácil estando casado. Le vendo su Super Enti. Pues el pedo es que sí lo usamos para las grabaciones de Barcade. Pero... ¿Es que no hay problema? No hay problema. Lo digo. Bueno. Es tan fácil de comprar. Famicom a los que no salgan o no pueden comprar en línea. Vendeme un lote de juegos de Super Famicom y nos ponemos de acuerdo por mensaje privado en Discord. Pues tengo que ver. Digo, eso ahorita no me urge tanto venderlo. Lo que me urge vender son los malditos DVDs, güey. No he hecho Save State. Voy a hacer un Save State. No, usted es millonario. Usted tiene consolas. Usted tiene consolas y ni las abre. Ni las juega. Pero las tiene. Y vive en una casota además. Quiero ser como usted algún día. Y ganar 300 dólares la hora. Para que cada hora pueda comprar un Switch. Así como el señor Rich. Que cada hora compra un Switch diferente. Sí, me falta la de Stone Man. Ya no me importa la pinche letra. Ni sirve para nada. DVDs no porn. No, un chingo de películas DVDs. Que compré en la época de la prepa. Bueno, no tenía que pagar renta. Y tenía trabajo. Bueno, más adelante ya tuve trabajo. Pero no tenía que pagar renta. El día de hoy no compró ninguna consola, señor Rich. Me siento orgulloso de usted. Pero mañana sí. Mañana es juevesito. Ya se antoja una consola nueva. Esta rola está chida. Pero te la ponen en los cuatro escenarios de la fortaleza. Mañana que lleguen los viniles de Mega Man X. Ah, sí, es cierto. Yo necesito un Play 5. Ya no quiero tiempos de carga en los juegos. Me caguen. Este no es... Este juego no es pitero, señor Choc... Ah, bueno, para usted sí es pitero. Usted le caga a este Mega Man X. Sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero jugar recién de ocho y no tener tiempos de carga. Según Chocoroll todo es pitero. por qué odia megaman señor chocorron tan bonito que es me llamaba puta madre y por ahí anda el ex presente me lo va a poner triste yo también quiero jugar retorno mi parte favorita no va a pasar no va no va a pasar no va no va no va a pasar claro que no iba a pasar y aquí tampoco va a pasar me la peló me la peló si hay algo que me cagan esos estos pinches juegos son esos malditos bloques de cagada con una carta de patrocinio del canal de youtube de barca y puedes solicitar visa a tu esposa no 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 usted no más usted no más quiere ver el mundo arderse en el chocorron ojalá me dejen desde me lleva a la verga no 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 pero no Dejada de los bloques. Nadie hace correctamente esa mamada de los bloques, güey. Jamás. Jamás. Alguien que se respeta no lo hace, güey, ¿sabes? Por salud mental no haces esa mamada de los bloques, güey. ¿A este con qué lo mato, güey? No me acuerdo. Ah, ya. Ya me acordé. ¿Solo Lex lo hace sin el perro? Sí. No hay necesidad de sufrir. No hay necesidad de sufrir de Ockis. Nunca usar las armas o ítems hasta los jefes. Yo casi no uso las sub-armas en los niveles normales. Ya aquí en las fortalezas es casi de agua que las tienes que usar. ¿De qué DVDs hablas de ventas? Tengo un chingo de películas en DVD. Tengo como 100 películas en DVD que quiero vender. No las veo, no las uso. No me interesa ya tenerlas. Eso me interesa de arriba. Yo también hasta el sábado, señor Chocorro, yo también ya le quiero seguir al Resident Evil. No hay necesidad de sufrir. 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 al megaman de niño, por eso lo odia Megaman lo te tocó, el puyo puyo, puyo o le tocó verga esta parte está bien difícil a mi me encanta megaman pero digo que todos son una mierda pero usted acaba de decir que que todos los megaman los odia porque son lo mismo los comparo con fifa no, no mame señor chocorrol como compara un megaman como compara megaman con fifa no, no mame neta, no mame puede ser que no le gusten pero no mame no lo compare con semejante basura no chingue no man no man como que es basura man como que es basura man ah si quiero esa energía va a venir artemi le va a jalar las patas al chocorrol por andar diciendo eso el once si me parece muy chingón pero es lo mismo que los otros megaman señor chocorrol no mame es lo mismo sigue exactamente la misma fórmula y hay que funar al tío choco si o sea también dijo que megaman 8 era una basura infame no mame megaman siempre será megaman efectivamente es lo mismo ahorita voy a decir que la atlántida si existe y le murió también eso pasa cuando solo duermes dos horas al día efectivamente ah pinche tigre de cagada ah en el del 7 si es cierto en el megaman 7 no estuvo el señor luis pero ahí también chocorrol dijo que megaman 7 no le latía no 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 chocorrol o tributrol chocorrol siempre está emputado creo que no es ese o si no 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 chocorrol no es Всё se pero mucho no no alguien lo no 塡 disappointment el é lo lo La colección de Castlevania en Switch, 39 dólares. Pues si no tienen estos juegos, sí se los recomiendo. Esa colección está verga. Chocoroll nos odia, Chocoroll nos odia a todos. Él solo quiere ver el mundo arder, le encanta decir mamadas. Chocoroll nos odia, Chocoroll nos odia. Chocó, 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 Chocó. El nuevo hashtag de este stream va a ser hashtag no digas mamadas Chocón. Miren, algo de Super Mario World para que no extrañen, señor Chocoroll. Ah, qué pendejo. Chocoroll nos odia, Chocoroll. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mundo Gigante Ramírez. Gracias. 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 ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? de arteme un tiempo para que lo jugara que lo preste digo nunca lo jugó lo tuve lo tuve que jugar yo y pasarlo pasarlo frente a él pero no mames esta parte está cabrón goku date cuenta entrará porque está bendecido por el que de artemios y además pasó por sus manos entonces yo creo que ya eso le agrega valor su sudorcito ya pasó en este en el cartucho este es oro nacional pero pues que le digo lex tiene varios voc y ojerro eso me pone feliz aunque nunca lo haya jugado él esta parte si le voy a dar la razón al señor chocorrol que esto si es una copia tal cual del dos man de megaman 4 así se la mamaron en este escenario ahí sí le doy la razón al choco pero lo demás no no estoy de acuerdo señor saulson como está Trarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar bien es paig mac mac fan órale en cuanto se gusta carísimo mejor pongo mi juego en subasta cuánto cuánto cree que me puedan dar pero es que luego si no me dan como no es un juego muy conocido me puedo arriesgar y que me den nada más este 200 pesos la rula de impact man es que bueno que al menos un mega man si le guste oiga eso me da gusto no lo hubiera comprado si no hubiera visto el gameplay de barca y si se lo aventó lex está padre ese juego está muy bonito aquí lo jugamos le hicimos un extremo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video ¿Por qué el fondo es negro? ¿Por qué será? No tengo idea Antes creía que los cartuchos que compraban mis papás eran originales Pues digo, funcionaban Pero ya cuando se trataba de... Cuando tenías que grabar dentro del cartucho Generalmente no traían batería y te la pelabas Le curé el cáncer y la depresión con a Hat in Time ¿Me debe los DLCs, señor Chocorrol? Quiero jugar los DLCs No, no, no hay nada No, no, no hay nada No hay nada a la verga estos pinches altitos bueno aseguramos ah 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 A mucha gente se le dificultan estos saltos en el agua, depende de que tanto dejes presionado No hay botones que tanto salta, es de, de, más o menos calcular Ando en oferta Pesadillitas 2, pero el chile me da un vergo de miedo, está bien creepy, está bien verga Pesadillitas 2 Esas madres no vuelven a salir, quiero farmar el video Pinche ratón, me cagan porque solamente con el booster los puedes matar Esos pendejos me caben Chinga todo tu madre güey, iba a llegar ahí cabrón Bueno al menos me dieron vida No veo que necesito un parmer, es para, ay está la puta madre No veo que necesito un parmer, es para, ay está la puta madre No veo que necesito un parmer para el jet porque si no no me va a alcanzar No veo que necesito un parmer para el jet porque si no no me va a alcanzar No veo que necesito un parmer para el jet Pues Lex dijo que iba a hacer maratón Cuando llegara a los 666 seguidores en Twitch Y ya lo logró hace un chingo Puras fallas con ese señor Yo haría maratón Yo haría maratón pero el señor, el señor chocorrol me odia, me odia megaman Entonces este, pues no Puras falsas promesas con Lex como siempre Y ya está Acabaron el Legacy Collection 1 y 2 en un día, órale Qué cerdo Son un chingo de juegos Cada uno te lleva como hora y media, dos horas Cuántas vidas tengo, una Montarla Si hay chile seguro Con el si hay chile seguro Si, el señor Luis nunca falla Él lo que dice lo cumple No, ahí en la orillita no No, ahí en la orillita no ¿Pero si se encueró o no? 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 ¿Pero si encueró o no? ¿Pero si acueró o no? ¿Cancelas? Bien pudieron rellenarlos todos al mismo tiempo, pero ah no, uno por uno, para sufrir más con el ruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Doctor. Ligero. Te diré. Y. Y. ¿. escrito. Este juego Lo odia mucho El Chocorrol Nada le gusta Al Chocorrol Nada le gusta Al Chocorrol Se pasa de verga No mames Chocó por favor No se pase de verga Doctor Canderel Doctor Stevian Wey neta Hashtag 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 No mames Chocó Como no le pueden gustar los Mega Man Wey estoy en shock Totalmente en shock No no Hashtag No mames Chocó Por favor A él le encargo Que jugamos ahorita Tengo chance de algo rápido Tengo chance de horas extra De un ratito de horas extra No mames Chocó Por favor Recapacita Chocó Puedo jugar Boki Antes de que lo venda A 100 bits el nivel Si puedo hacerlo 100 bits el nivel de Boki El primero va por mi cuenta O su majestad Mega Man 2 Ese después señor Chocó Mega Man Soccer Hashtag Recapacita Chocó Mega Man 2 Es que ese si me lo quiero aventar completo Luego le hago un stream ya en forma Menos de que ¡Vale! Son buenos Yo nunca los he jugado No es Н tua bits adiós adiós y el compañero de batallas un ratito de boca y no le hace daño a nadie jamás nunca venga señor rich y como 80 battle networks nunca los ha jugado no soy tan fan de los de los spin-ups de megaman pero que habría que probar los esos a cuántas veces hemos acabado este juego en un extremos y Ya se nos va este amigo, que sad. Silvania dijo que Bokyoher es poposita, sí. Eso estuvo grave, pero ¿sabe qué es más grave? Decir que Megaman está culero, eso es igual de grave. ¡Jajaja! La neta me enorgullezco de haber jugado esta cosa en barca y ¿por qué no querían que la jugara? Fue mucho poder de convencimiento y se logró. Y además fue, fue, fue Playtruth completito. ¿Es la mascota del canal? Sí, Bucky O'Hare es la mascota del canal Voy a intentar hacer este atajo, a ver si me sale Si me salió Pues porque es desconocido, es muy desconocido este juego Más bien ellos nunca lo habían visto y creían que estaba medio culerón y no, pues la gente está bien verga Es que como hay un juego de... Como hay un juego de arcade de Bucky O'Hare Y ese sí está medio pinchón, bueno, está bastante X Yo creo que creían que era por el estilo y pues no No, este es el mero chido La otra se está viendo speedruns de este juego y si ya está muy cerdo Están muy cerdo las mamadas que hacen La otra se está viendo a ver si en dos ciclos me lo chingó casi huecas y casi le falta una mierda para morir yo lo conocí también en el gameplay me gustó mucho ese gameplay de algunos errores muy básicos pero pero al final creo que quedó bien en cabrón una vez tanto en una farmacia tenían moonwalker y un día pusieron bokehawk y es que el de arcades y esta pinche este juego está muy chingón en puta nada pues es que el de moonwalker si esta verga hasta ahí llegó la sesión gratis hasta aquí llegó la versión de prueba de la free-to-play son 100 bits son 100 bits por nivel o una o una suscripción equivale dos dos niveles es el de moonwalker si me gustaría tener la arcade si está chido el señor cristalvania muchas gracias por ese raid bienvenidos que andaban jugando con el señor criss está muy cerdo como se lo sabe no a este este juego me lo sé de memoria de pepas en un choco hablando de ue señor riche donó 500 bits quiere ver cinco niveles más con mucho gusto señor riche por supuesto que va a pasar vale vale todo sea por señor riche ya llegó el señor que dijo que bokehawk estaba culero sí es cierto gracias ponki ponki caos por el polo como cuánto costará tener un arcade moonwalker me pregunto si de esa madre será conseguible el señor que se va a pasar no 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 no, no salió la primera esto es muy Megaman 2 no, mal, mal, mal esta es la parte más difícil, nunca me acuerdo acá es siempre el logro de pura chiripa ahora sí lo de Venezuela sí, no, pues es que Lex tiene todo también Zeus, tiene varias de esas madres típica lava de, típica lava de Konami super gradius, sí, totalmente ah, se me fue el Megaman 5, sí sí, sí lo acabamos nada más que se me fue la luz a la mitad del stream pero sí, sí lo acabamos tuve que volver a prender el stream me acaba cuando se va la luz, güey debería de tener una planta eléctrica de reserva en mi casa, así como el señor Rich Zen Intergalactic Ninja no, no sé cuál es no me suenan ay, güey, ya me andaba aquí te puedes ahorrar mucho si cambias a este personaje y nomás te agachas te agarras un chingo de saltos y de mamada y media a ver si puedo matar a este güey antes de que se cierre ahí está, toma eso, hijo de la verga me la peló completita desde Konami salió en NES y Game Boy órale, lo voy a buscar sí lo voy a buscar hay muchas cosas de NES que quiero jugar todavía era justo innecesario sin el chocorrol no, 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 no puedo pasar este juego y no puedo pasar Fury, güey, hazme el chingado por favor así lo voy a buscar gruesa mis no 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 boki o Harry make pero este está chido, Fury está culero, sí le costó un chingo hacer el parry, sí, a mí también, no soy muy de eso no estoy muy acostumbrado a ese tipo de mecánicas esta parte se pone densa este es un juego difícil la primera vez que lo juegas y está bien cabrón ah, voy tan rápido como Sonic, a huevo, me la pela muchas gracias, soy marciano boy, muchas muchas gracias por el follow ya estamos cada vez más cerca, muchachos, de los 4300, ya mero vamos a jugar ver off the wild si le reventaron el hocico, es un juego difícil, en general los juegos de Konami en NES son no 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 se no 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 Además le traes a mi lobo, ¿no? Señor Zuki, efectivamente. Sí, sí, mucha de la música de Konami en el NES aparece un chingo, muchísimo, muchísimo. Los efectos de sonido siempre son iguales, un pachingo de Boki, no, no, Boki está muertísimo y lo que le sigue de muerto. Vamos, uno, dos, faltan tres niveles, que fue lo que pagó el señor Rich. ¿Quieres hacer popis? No, ya hice popis, todo antes del stream, no se apure. Boki o Hair Party o Boki o Hair Card. Uno de carreras debe estar chido, debe estar chido en el espacio. Alguien dijo Battletoads. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo ideal es no moverse porque te resbalas un chingo con el pinche hielo de cagada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Corneric. No, pero ya lo vamos a acabar entonces. Muchas gracias por estos grits. Vaya que sí lo vamos a acabar entonces. Con gusto lo acabamos, no se apuren. Es un placer acabar esta chingonería. Esa subasta. Va a ser muy triste esa subasta hoy, no. ¿Por qué? ¿Me ve con muchas ganas de ir al baño o qué? Tío, si estoy feo pues, pero no son ganas de ir al baño, créanme. ¿Le ofrezco 3.000, aceptaría? No, 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 porque si es más caro, señor Suki. Estábamos viendo precios ahorita y mínimo serían 4.000. 5.000, espéreme, espéreme, espéreme. Primero tengo que acabar de tomar esa decisión. No, no lo tengo completo, no, completo, vale un putazo madral este juego. Por un little, ah, si me lo cambia por un little samsung cerrado con mucho gusto, se lo cambia, no hay pedo. Ah, espéreme, espéreme, sí lo voy a vender. Todavía no, pero sí ya pronto, pronto, pronto. Probablemente, probablemente sea el último que venda. Primero voy a vender DuckTales 2 y voy a vender Chipydale 2. Y ya como último este, porque este sí lo quiero como un hijo, como dice el señor Chocorrol. O sea, es que el peor es que no creo subastarlo porque no es un juego conocido. No lo vendas al acro. Lo bueno es que al menos, al menos, este, me quedo tranquilo de que el Lexi lo tiene con caja este juego. Ya muérete morra pendeja. No, oiga, tampoco lo quiero dejar pobre. No, 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 pues el chiste es que lo compre alguien que sí tenga para comprarlo. No, no, no quiero dejar pobre, no quiero dejar pobre a la gente. Creo que me sentiría peor. No, la morra del juego, usted no. Es una, es una gata. Esa morra. No, no quiero, no quiero dejar, no quiero dejar pobre. Pues si justamente lo estoy vendiendo para salir de pobre, no para dejar pobre a alguien más. Trarán, trar, trarán. Mejor paguen Patreon platino para Metroid Prime 2. Eso es otra opción. También nos pueden apoyar. Nos pueden apoyar mucho, ¿saben dónde? Conocer al torneo de, conocer al torneo Street Fighter 5, 21 de mayo, 8 pm. Ahí este, si prenden tren del hype, así donen un chingo. Ya con eso ya evitamos pagar, vender juegos de NES. Ah, no está, no está viendo el juego. Yo creí que sí estaba viendo el juego. ¿Qué opinas de los repros como de Little Samson y eso? De ese tipo de juegos, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en que hay gente que compre de ese tipo, porque sí ya son impagables. O sea, juegos como Little Samson, Hagan y todo eso, ya. O sea, sí, wey, imposible. Ahí sí, emula, haz lo que quieras, wey. Si lo quieres jugar, haz lo que puedas para hacerlo. Porque es que sí es una mamada, que cuesten eso. No mames, pinches picos idiotas. Ahora le está costando conseguir lo que más quería. Que nada más lea el chat. Pues ahí tengo algunos juegos que... Tengo algunos juegos que sí voy a vender. Me di una regañiza por querer uno. Pues es que es eso, nunca jugar... Nunca jugar Little Samson, pues no mames. O bueno, pues una Everdrive, bueno. Si no, pues una Everdrive, pues probablemente eso sea más adecuado. No sé. Vende ese Xbox One que tiene ahí. Claro, y... Y luego cómo... Y luego este... Tengo que aguantar la regañiza del señor Rich Ramírez. Sí, también para qué le pide permiso a ese dude. Pues no mames. Usted haga lo que quiera. Haga lo que su Kukoro diga. Así de, ah bueno, pues entonces cómprame tú un Little Samson, Artemio, ándale. Claro, exacto. No man, está muy caro man. Que lindo Donpachi. Ando preparándome porque creo que me va a salir en veinte mil pesos. a la verga el publisher va a ganar cero pesos de los ocho mil que pagues los publishers y los desarrolladores ya no ganan un pito y 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 ah qué baboso con ese salto es que un pito pero de pudin obviamente esa parte de esta parte de los bloques está totalmente basada en megaman y y más y qué y i i Aquí es nomás jugar con el hitbox del personaje para que no te peguen. No me pegaron ni una pinche vez. Creo que ese es un récord. Nunca me vieron pegar. Nunca había logrado eso. Le tiene muy chido al hitbox. A menos cuando Natsume encontró un lote de juegos cerrados y los vendió en Ebay en preceptuales. Ese es el único caso donde sí ganaron otra vez. Sí, ahí sí. Yo tengo un pedo de señora. Tengo un pinche cobertor de borrega bien grande que tengo que mandar a lavar y no sé a dónde. Esa es una tintorería, ¿no? ¿O dónde? ¿En dónde se manda a lavar eso? Qué atascado. No mames, hay repos bien hechos que hasta dicen en las etiquetas que son repos. Eso sí. Estuvo de lujo. Sí, cero damage. Es la primera vez que me sale un cero damage en esa sección. Seguro ahorita voy a perder en estos picos por menso. Me la rebotan porque está harto grande. Me dijeron el nombre de una franquicia y está el más cercano en la Roma. Así le va a salir de caro, oiga, se me hace. Ya ve, hubiera comprado un sarape de esos de San Marcos. Uno de un león, hay un tigre. Aquí traigo a este mono porque su hitbox es una reverenda mierdita. Entonces, para evitar que me chinguen los picos, traigo a este personaje. Ah, que la voy a salir. Ah, se me descontrola un chingo, güey. Como es emulador, no es tan fácil controlar la bolita esa de energía. Como los que juegan Goku chiquito de GTA en Dragon Ball FighterZ, sí. Por el hitbox en L. Sí te da una ventaja. El pedo es que, por ejemplo, ese personaje chiquito no puede disparar hacia arriba. Solamente así como en... como escupitajo. Me sorprende que este juego haya 41 personas viéndolo, siendo que nadie lo conoce. ¡Aquí está con Dios! Ha, ha, ha! es un enemigo es que vuelven a salir te digo la plática está buena bokeh ojer es el camino al al partner y aquí para este salto que está medio creepy igual traten de saltar con este mono y así se ahorran muchos pedos el hitbox hace un chingo de palo igual aquí aquí este salto parece medio gripe así de fáciles que me falta de poder este güey noches de bokeh ojer a ver si puedo pasar esta sección a la primera es complicado ah 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 estos saltos con estas madres es medio específico con este web es el Más sencillo, pero... Ay, güey, salen muy, muy rápido. Quítate. Lichas cucarachonas. De cucarachón, güey. ¡Ah, qué babosa está la gata! La gata bajo la lluvia. ¡Ah, se me pegó un bicho asqueroso! Sí, no, es que... No, ahorita lo estoy jugando en emulador. Ahí lo tengo el cartucho, ahorita se los enseño. Antes de acabar el stream, se los puedo enseñar. ¡Ah, qué babosa está la gata! ¡Ah, qué babosa está la gata! ¿Qué onda, fan? ¿Cómo estás? Wey, seguramente nadie más en todo Twitch está jugando a Bokiojer, cabrón. ¡Ah, qué pendejo! Ya se anda jeteando, señor Rich. Este es su último nivel, por el que usted pagó. Y eso que está de vacaciones, oiga. Es muy Mega Man este juego, sí, un poco. Ay, wey, aquí no sé qué pedo. Veo que pase uno por aquí, ok. Que vamos. Esto es el más preciso. ¿Sólo yo jugando esto? Claro. Pero ya son los últimos niveles, ya mero lo acabamos. Aquí necesito ver cómo es, qué tanto me falta. Listo. Aquí están los prepucios. Los prepucios comelones, esas madres te tragan, te matan. Si de repente ya no contesto, ya me quedé que tan... Nah, no se apure, señor Rich. Mira, ya vamos con el jefe de su... De su paga. Ya. rrrrrrr El jefe de su... Es que no es el jefe de su... Exacto. Leque de su... De su... El jefe de su... Eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que da aquí? Para donde está la... Me quedó. Por favor. Y... Es que la... Lo que estoy... Lo que estoy... En la que esté... Lo que esté... Gracias por ver el video. Pero podría matar con la bolita, pero es medio glatoso. Gracias por ver el video. 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 Pero sí, este probablemente, te digo, es el nivel más difícil de todo. Tiene partes muy tediosas. Uy, ¿viste eso? Te cagaste, papá. Ya. Eso es muy shredder, eso de atrás, el malo diciéndote, ah, te odio, maldito asqueroso. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Venga. Venga. Porque si no, 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 no. Porque si no, si te bajan un chingo de vidas y te tocan. Uy, esta sección sí está difícil. Ah, que mamada, ese salto siempre nos cuesta un chico trabajo, esa parte, esa parte es probablemente de los más difíciles. Ánimos, ánimos, si se puede, es puro calcularla nada más. Ah, huevo, me la peló Claro que sí Digo, hice un atajo No era como debió haberlo pasado Pero sirve En Bloodstained sí Pues digo, lo de Bloodstained viene más bien de Castlevania 3 Pero hay otros juegos en los que puedes hacer eso También en Little Samsung lo puedes hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí cómo funcionaban esos cuartos Es que esa chingadera va girando en sentido de la amanecida del reloj Entonces tienes que irle viendo cómo se va a ir formando el cuarto Cada cierto número de segundos cambia Y le tienes que pensar Es bien la tos esa parte También en Wonder Boy efectivamente ¡Suscríbete al canal! Alguien dijo ¡Oh, Baro Toys! Digo que este juego tiene inspiración de muchos otros yo solo quería decir soundsoft ¡Gracias! ¡Gracias! Es un troll de esta parte, sí Es de Konami, efectivamente Pero luego se nota por los efectos de sonido y la música Pero ya sigue el último nivel, muchachos Y probablemente de los más fáciles Cuando te lo sabes Vamos a ver que tanto logramos esquivar sin que nos peguen Vamos bien, hasta ahorita ¿Vamos bien o no? Ah, ya nos pegaron Qué pendejo Ya vamos tan bien, me chingó la cosa más idiota del mundo ¡Ah! ¡Vamos! Es Pops Esos güeyes se te pegan como sanguicuelas Ya no me voy a arriesgar por la vida Me jugué mucho al verga ahí ¿Ves? 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 Pues ya está lo último del NES Por eso se ve tan verga ¿Ves? ¿Ves? También por eso nadie lo peló Todos estaban jugando Super Nintendo Muchas gracias Goku por esos dos meses de suscripción Qué chido que andes por acá Qué chido que te guste este juego Más gente debería conocer este juego Y gracias por ese follow a Juan Mil, mil gracias Qué bueno que anden por acá muchachones Muchas gracias Kurnerick Pues sueltito, sueltito yo creo que si lo encuentras Con caja sí está más complicado Con caja yo solamente se lo he visto a Lex Y yo la caja sí la quiero, está bien bonita El arte de la portada me gusta mucho Es un top loader, cómo no En esta sección si juegan con Bucky con el conejín pueden disparar hacia atrás también No es tan poderoso como el niño que solamente dispara hacia adelante pero al día no Yo no he de la portada me gusta mucho el curso de la portada me gusta mucho el niño que no lo he sentí a contando Y ya te lo he visto a esta sección si lo hará que el niño que no tiene su lugar Det drills a la portada me gusta mucho el niño que no lo he visto a veces que no lo he sentí a contando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, por una suscripción verdadera, señor DJ, no mames. ¡Ja, ja, ja! No se preocupe, señor Navi. Unos bitsitos también se agradecen. ¡Uh, venga, venga! Descripción de regalo al señor Jibdevil. Mil gracias, señor Suki. Lo amo. Señor Arza, gracias por esos bitsitos. Lo amo también. Muchas, muchas gracias. ¿Ya? Tararán. Mañana, mañana finalmente se le va a cumplir al señor Navi. Y vamos a empezar a jugar The Last Story Vamos a hacer maratoncitos desde la hora de la comida Muchachos, estén al pendiente Recuerden que al igual que él Pueden este Ser Patreons Platino Y obligarme a jugar algo que ustedes quieren que juegue Ahí les dejo mi Patreon en el chat Por si nos quieren apoyar desde un dólar al mes Y tienen muchos beneficios, muchachos También recuerden, si les gustó este strip Les encargo de un follow al canal Estamos a punto de llegar a los 4300 seguidores Cuando lleguemos a los 4300 Vamos a empezar a jugar Breath of the Wild Entonces, ya merito, ya merito, muchachos Ese mero Cornelix, sí, sí, sí Yo tampoco lo he jugado Nunca lo conseguí Ese juego se puede jugar con Wiimote Y compró controller Muy bien, señor Señor Navi Qué bueno que sí Qué bueno que no es de movimiento Ya instaló Twitch en el Roku Vientos, vientos Ya para que pueda ver los streams en la tele Y vamos a ver qué tal está el The Last Story Con el joystick se hace mejor Muy bien Pues vamos a ver qué tal Qué tal está Sí, totalmente Konami A mí me fascina La música del NES me fascina Sobre todo ya de los juegos De los últimos juegos que salieron Hay cosas muy, muy, muy buenas También el otro día jugábamos Tortugas Ninja 3 Y ah, qué chingón soundtrack tiene ese juego, cabrón El tutorial está en YouTube Yo nunca he tenido Roku Ni tampoco Chromecast Casi no uso la tele, la verdad Le dolió el final Sí está chido Confiaré en usted Porque el Senable Chronicles 2 Sí me gustó Y usted lo recomendaba Esto de mostrar Personajes, jefes y escenarios Al final en los créditos Era muy Konami Del NES Y bueno, incluso hasta en el Super Nintendo hubo Era súper, súper Konami Era como una tradición Que te mostraron los personajes Los escenarios y los jefes A los que te enfrentaste ¿Tienes un NES top loader Para escuchar música? Uf No, pues ese top loader Ya es multi-multi-multi-tareo Ya La canción principal De Last Story está chida ¿Quién hizo la música de ese juego? Presentado por Konami Presentado por Konami Y así es como acaba el juego y el stream Muchachos, muchas gracias a todos Vamos a ver quién está haciendo streamcito Para hacerle raid Vamos a apoyar a alguien Creo que está el señor Retrofons Yo creo que nos podríamos ir con él Anda, así que con la madre esa de Star Trek Recuerden que el señor Retrofons Y el señor Favimen Están pasando todos los juegos de Super Nintendo Vámonos con Con el señor Fons Hace mucho que no nos vamos con él Mire, ya desde aquí estaba lo furro con el conejo ese De nuevo, muchas gracias muchachos Les encargo un followcito al canal Y nos vemos mañanita para empezar The Last Story Y a la hora la comidita Cuídense, descansen Y nos vemos mañana Chao, chao Bye Chao